De este lado, a las sopranos, que son las chicas que cantan más agudo. ¿Quieren saludar a los chicos? Cantan agudo. Tienen la voz aguda. Y de aquel lado están las chicas que cantan más graves. ¿Quieren saludar a los chicos? Y detrás están los varones, que también se dividen en voces agudas y voces graves. De este lado estamos los tenores, que son las voces agudas. ¿Los saludamos a los chicos? Y de aquel lado están los bajos, que son la cuerda más grave del coro. ¿Quieren saludarnos a los chicos? Y según como cada persona tiene una voz, y los agrupamos y podemos ir cantando todos juntos. Ahora vamos a hacer una canción reojana, que se llama Al Alba yo de venir. Y si ustedes prestan atención, van a poder ir escuchando las distintas voces. Los tenores, los bajos, las contratos, las sopranos. Las sopranos con los tenores, las contratos con los bajos. Y así, si prestan atención. A ver, ¿y después me cuentan?